Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo. En 2021 Mikel Landa iniciará su segunda campaña junto a Bahrain Victorious y a sus 31 años de edad el Vasco es ambicioso. Quiere completar el doblete Giro Tour como lo hiciera en 2017 y 2019. Landa tuvo un 2020 bastante discreto en el que se fue en blanco en la columna de triunfos aunque obtuvo un buen cuarto lugar en la general del Tour de Francia, la carrera más importante del calendario. Segunda vez en su carrera que consigue ese resultado en la ronda gala tras el de 2017 donde perdió el podio por tan solo un segundo. Mikel corrió por última vez el 4 de octubre y desde entonces ha dicho ha tenido un buen descanso, está listo y quiere iniciar su año en la Vuelta a Andalucía a mediados de febrero. Tras eso tiene pensado ir a la Vuelta a Cataluña o Tirreno Adriático en marzo y la Vuelta al País Vasco, carrera más importante de su región a inicios de abril. Esa es la idea preliminar para encarar el objetivo que parece ser el más importante de su temporada, el Giro de Italia. Gran vuelta en donde obtuvo su mejor resultado con un tercer puesto en 2015. Allí quiere ser competitivo, pelear por el podio o tal vez por la victoria. En el Tour, que tendrá más kilómetros contra el reloj este año que el anterior, Landa ha comentado que esa especialidad nunca ha sido su fuerte. Él preferiría que tuviera más montaña y menos contrarreloj, pero de todas formas intentará sacar ventaja en su terreno. Lo curioso es que el Giro se caracteriza por tener más etapas y kilómetros de contrarreloj, pero eso lo balancean con etapones alpinos de más de 5.000 metros de desnivel positivo en la última semana, por lo que el Vasco le apunta a la Corsa Rosa. Otro factor a tener en cuenta es que los principales rivales como Primoz Roglic o Tadej Pogacar no tienen a Italia dentro de su calendario y la posibilidad del triunfo puede ser un poco más realista. Eso estará por verse. Lo cierto es que Landa ha demostrado que puede hacer una buena general en ambas carreras las dos veces que las ha corrido el mismo año. En 2017 con Sky, Landa terminó en el puesto 17 luego de una caída, pero cerró la tercera semana con un triunfo de etapa y la clasificación de la montaña. Para un mes después ir al Tour como gregario de Froome y perderse el podio, como dijimos, por tan solo un segundo. En 2019 fue como líder de Movistar al Giro y aunque se vio sobrepasado por su compañero Richard, terminó cuarto y en el Tour, si bien no estuvo en la pelea, finalizó como el mejor de su equipo en la sexta posición. Ahora bien, demostrado queda que puede estar en la parte media del Top Ten en una grande y de sobra, por lo que dice que si en la tercera semana del Tour sufre, sus objetivos pueden cambiar. Para nosotros Landa es un excelente escalador con cualidades para llegar al podio en las grandes, principalmente si logra superar esa jornada donde siempre se deja tiempo innecesario por una desconcentración, caída o problema en general. En cuanto a los olímpicos, Landa también dice que le gustaría ir, pero todo dependerá de los protocolos de cuarentena. La ronda gala termina el 18 de julio y la ruta en Tokio está programada para el 24 del mismo mes. Así que amigos, ¿qué les parece lo que tiene planeado Mikel Landa para este 2021? Por favor, déjenos su opinión en la sección de comentarios. Amigos, les queremos contar una muy buena noticia y es que hemos activado la función de miembros del canal. Allí, por tan solo 4 mil pesos al mes, estarán apoyándonos directamente con un pequeño aporte monetario. Como reconocimiento, tendrán una insignia al lado de su nombre y también podrán usar emojis en los chats en vivo. Igualmente, su nombre saldrá en cada video como agradecimiento por ayudarnos. Pero lo más importante que queremos dejar muy claro es que todo nuestro contenido seguirá siendo completamente gratis para todos. Eso nunca cambiará. Por último, agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente, a todos los que sintonizan, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.